Nada de ti en el plan de Dios en tu vida Y pueda que para este momento estés tendiendo a desanimarte Porque han pasado meses, porque han pasado incluso años O lleguen tales pensamientos como Parece que Dios se ha olvidado de mí Parece que a Dios no le interesa esa área en mi vida Pues quiero conectarte con un personaje Que pasó desafíos, pruebas Y también estuvo a la espera de varios años Para ver cumplir su promesa Este personaje se llama Ana Lo encontramos en 1 Samuel capítulo 1 del 1 al 20 Ana era estéril, no había podido tener hijos Pero cada año ella iba con su familia A un sitio especial a adorar a Dios Iban a darle gracias por las respuestas Y por todo lo que Dios había hecho en sus vidas Pero cada que Ana estaba en esta reunión Salía atormentada, salía desanimada Salía llorando Porque la hacían sentir mal Porque se burlaban de ella Ana siempre iba y oraba al Señor Con la esperanza de que Dios respondiera a sus oraciones Pero ella veía que pasaba año tras año Y aún no se cumplía ese anhelo en su corazón Y no sé si a ti te ha pasado En aquella reunión familiar del año O en aquella reunión con tus amigos Donde parece que Dios respondiera a las oraciones de ellos Pero no la tuya Y puede que hayas vivido este momento Porque el esposo de Ana se acerca y le dice Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan desanimada? ¿Sólo porque no puedes tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que muchos? Pues quiero decirte que estas palabras son necias Y que nosotros de manera especial Debemos tener cuidado Con cada palabra que sale de nuestra boca Porque nosotros podemos ver Lo que en otras personas hace falta Por lo que están orando Por esa espera Pero no tenemos derecho a desanimarlas Porque ni tú ni yo estamos viviendo la espera del otro Porque ni tú ni yo estamos sintiendo lo que siente el otro La espera y el anhelo en su corazón De que Dios responda A esa promesa Pues esto era lo que también le había tocado vivir a Ana Y muy seguramente lo has tenido que vivir tú Y lo he vivido también yo Lo que sí te puedo asegurar Es que Dios no ha detenido el plan Por los años que hayan pasado Que Dios no se ha olvidado de ti Y a Dios sí le interesa mucho esa área Que a ti también te interesa Así que Ana volvió y oró al Señor Y clamó y lloró Y le decía Señor Acuérdate de mí Y Dios concedió Lo que Ana había pedido Así que estamos en este tiempo Un momento En que tú puedas ir de nuevo a Dios Y puedas clamar a Él Y decirle con toda sinceridad Lo que hay en tu corazón Y estoy completamente segura Que Dios ha de responder a tus oraciones Porque Dios sigue siendo Dios Y tiene el poder De responder a esos casos Imposibles para ti y para mí Pero no para Él Señor te damos gracias por esta palabra Te damos gracias Porque tú sigues siendo un Dios sobrenatural Y porque tú no te has olvidado de nosotros Y de las promesas que nos has dado Te amamos y te bendecimos En el nombre poderoso de Jesús Amén